¡Mmm! ¡Este shawarma me pone shihuahua! ¡Bienvenidos a un historia un minuto! Hoy probamos el shawarma, el shawarma jordano. ¡Vamos allá! Me encuentro en Amman para saborear un rico shawarma de pollo. ¿Y qué mejor que hacerlo que en la famosa calle de Mustafa Alcurán? ¿Dónde se encuentran los mejores shawarma de la ciudad? Yo pensaba que este plato llevaba aquí toda la vida, pero no. Llegó en 1985 a este local. Este es el primer restaurante de shawarma de Jordania, que hoy lamentablemente está cerrado. ¿Sabes cuál es la diferencia entre shawarma y donarkebar? ¡Ninguna! Es lo mismo pero en diferente idioma. El donarkebar es en turco y el shawarma en árabe. ¿A que no lo sabíais? ¿Y con el giro griego? Bueno, aquí hay una diferencia. La carne es carne de cerdo. Por lo demás, es el mismo concepto. Aquí vemos la carne asándose, girando como un carrusel. Bueno, el principal rusel es carne, o lo debería ser. Si no, no se están engañando. En los países árabes es de pollo, res, portero marinado, acompañado de salsa minca. Ojo que no, por ver la ensalada vamos a pensar que es saludable. Puede ser unas 500 calorías. Su precio es de 1,25 dinares, que son casi 2... Bueno, vamos a probarlo. Este shawarma me pone chihuahua. No sé cómo explicaros lo sabroso que está. El marinado de la carne le da un abanico de sabores que no veas. Muy rico, sí. Recomendado. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like y vuestro comentario aquí abajo. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.